En la Intendencia se constituyó la Mesa Regional de Marea Roja, la que nace a partir de un acuerdo alcanzado entre los pescadores artesanales y el Intendente José Fernández, con el objetivo de poder abrir nuevas áreas de extracción por un tema económico y a su vez mantener a resguardo la salud de la población. Bueno, esta mesa nace de un acuerdo llevado por el Intendente, donde los pescadores artesanales dieron a conocer su inquietud sobre nuevas zonas de apertura para la Marea Roja. Hoy se lleva a cabo la reunión junto con Salud, la Gobernación Marítima, el IFOP y la Dirección Zonal de Pesca, para tener claro cuáles son las medidas que se deben adoptar. Obviamente aquí hay un resguardo también de la salud, tanto de los pescadores como de la ciudadanía, pero entendemos también que hay una condición económica por parte de los pescadores para abrir nuevas zonas de extracción. Bueno, principalmente era aclarar algunos protocolos para poder apoyar en sí el sector pesquero artesanal y la posibilidad de trabajar en la próxima temporada de extracción de recursos. Poder ver la posibilidad de abrir nuevas áreas teniendo en consideración de que es muy relevante la situación de los niveles de toxicidad que puedan tener los recursos. Sabemos que esto puede afectar directamente a la salud pública, la salud de nuestra población, por lo tanto los protocolos que hay que seguir tenemos que manejarlos a la perfección, deben estar estandarizados y un poco es ponernos de acuerdo para ver de qué manera llevamos a trabajar. La Gobernación actuaría como Ministro de Fe en la apertura de estas nuevas zonas. La Directora Zonal de Pesca indicó que lamentablemente todos los días se estaban aumentando los niveles de marea roja en la región, debido fundamentalmente a las condiciones climáticas. Sube la temperatura, la luminosidad y por ende sube la toxicidad.